Y comenzamos informando que la guerrilla atentó contra una patrulla de la Policía Nacional en Saravena, Arauca, cuando realizaban el cambio de una de las llantas del vehículo. Cuatro personas civiles resultaron heridas con la detonación del artefacto. Cuatro personas resultaron heridas que transitaban por el sector cuando guerrilleros lanzaron una granada de fragmentación contra una patrulla de la policía que se encontraba en un taller de mecánica en el centro del municipio de Saravena. Hubo el lanzamiento de una granada contra unos uniformados que se encontraban en una estación de combustible en el centro de Saravena. La explosión de este artefacto hirió a cuatro civiles y los que lanzaron el artefacto lograron huir en medio de las personas que estaban en ese sector, porque es un sector poblado, según manifestaba la policía, y están haciendo las diligencias pertinentes para capturar a los responsables. Las autoridades del departamento de Arauca investigan qué grupo al margen de la ley cometió el atentado contra los uniformados. Están investigando. Usted sabe que en Saravena operan, según dicen las autoridades, tanto del ELN como las disidencias de las FARC, y en este momento no han determinado qué grupo fue el que llevó a cabo esa acción. El secretario de Gobierno Departamental confirmó que las cuatro personas heridas fueron trasladadas de inmediato al hospital del municipio de Saravena. Los heridos están siendo atendidos en el hospital de Saravena. Afortunadamente, al parecer, no hay heridos de gravedad. Están estables. El funcionario manifestó que la guerrilla viene realizando varios atentados terroristas en los últimos días en esta región del país. Ha habido ya durante varios días acciones, no solamente en el municipio de Saravena, sino en todo el departamento, por parte de los grupos al margen de la ley, y pues esperamos que realmente logremos una respuesta, así que entendamos que esta situación no conlleva a lograr la paz en el departamento de Arauca. Hasta el momento, las autoridades del departamento de Arauca no han ofrecido recompensa. No, en este momento no se ha planteado esa posibilidad. Esperemos que avance con las investigaciones. La seguridad se reforzó en el municipio de Saravena debido a la realización del taller Construyendo País por el presidente de la República, Iván Duque, el día sábado 9 de marzo del presente año.